Este tiro libre que les voy a mostrar no debería funcionar, es más, miren, miren donde está el efecto en el balón Completamente bombeado, así que sí, no debería funcionar, pero lo que termina siendo es una obra de arte U7by.com es el mejor lugar para comprar monedas en Tifa 23 Y si introduces el código GORI te dan hasta un 6% de descuento Así que si estás pobre, ya sabes qué hacer, link en la descripción ¡Buenos morceros! Bueno, este tiro libre lo he metido ya más o menos 4 o 5 veces, esto fue durante un partido de eliminatorias Ahora les quiero mostrar exactamente qué es lo que hacemos para lograr este tiro libre con el efecto bombeado Y en verdad que es algo que aprendí en ProClubs, ¿verdad? Nomás tengo uno grabado, lo he logrado como 4 o 5 veces, voy a mostrarles lo bueno que es y por qué a veces no me funciona Puede ser por mi control, pero no estoy muy seguro Pero vean, aquí lo primero que vamos a hacer es llamar a un jugador extra ¿Ok? En este caso, si no estoy mal, es a lava O sí, es a lava, porque el tiro libre lo íbamos a cobrar con Pardisun, ¿verdad? Y es más, ahí lo pueden ver, ahí abajo donde dice Pardisun con el que vamos a cobrar Ahora, llamamos a lava, para llamar al jugador recuerden que tienen que hundir R1 o L2 Pero yo por lo general no mal lo hago con el R1 Ahora, el efecto que le vamos a dar al balón, que es esto que están viendo ahí en pantalla Como ese apuntador, lo vamos a poner completamente hacia abajo para que diga bombeado ¿Ok? Entonces, el segundo paso que hacemos es hacer un amague de tiro con Pardisun O sea, no hundir R1 y amague de tiro porque correría a lava Sino que simplemente hundimos amague de tiro con Pardisun Lo que va a terminar pasando es que Pardisun va a amagar hacia el tiro y va a correr hacia la barrera ¿Ok? Miren como va a ser aquí Pardisun, hice un amague de tiro Entonces, el corre hacia la barrera y después suavecito voy a hundir el botón de centro Que en Xbox, perdón, en Playstation viene siendo cuadrado o círculo si lo tienen en alternativa Y en Xbox viene siendo creo que el X o el B si lo tienen en alternativa ¿Ok? Entonces, pero medio lo tocan, o sea, no tienen que hundir muy duro Simplemente hacer algo como así, ¿verdad? Así, ¿si me entienden? Sí, o sea, están aquí y hacen ¿Ok? Entonces, lo que termina pasando es esto La engloba, recibo y gol ¿Ok? Esto fue un estilo de jugada que aprendí a hacer en ProClubs Es un tiro libre que va a sorprender completamente a sus rivales No lo estoy haciendo contra la máquina, como pueden ver ahí Es un partido de Champions, o bueno, un partido de eliminatorias creo No me acuerdo exactamente Entonces, no es contra la máquina, es contra una persona El tiro libre debe hacerse como en esta área Si lo hacen, o sea, si lo hacen, por ejemplo, donde está la barrera Sería fuera del área y cobrarían el mismo tiro libre Pero cuando lo hacen, el arquero sale por el balón Entonces, tienen que tener cierta distancia Para poder que ocurra toda la secuencia, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, aquí Hago esto y hago el pase bombeado Y vean que cae acá, ¿sí ven? A pesar de que lo hundo suavecito, vean que cae acá Entonces, si yo lo hago, si el balón está acá O más o menos por acá El balón va a caer más o menos acá Y ahí el arquero va a salir por él ¿Ok? Entonces, tiene que ser con una distancia un poco lejana ¿Verdad? Porque los rivales nunca se imaginan que uno va a hacer esto Esto, de nuevo, se hace mucho en ProClubs Pero aquí en FIFA no se hace tanto Ahora les voy a mostrar cuándo no funciona Y ahorita yo estaba diciendo que creía Que era porque el control mío estaba malo Y que hay ciertas distancias donde no funciona Pero creo que no es eso Creo que es esto Miren, aquí me hacen la falta Y como les dije ahorita No se puede hacer muy cerca del área Porque el balón le caería al portero Y aquí, por ejemplo, estamos muy cerca del área Entonces, cuando vamos a hacer el amague de tiro Miren, voy a hacer lo mismo Lo pongo bombeado Y cuando voy a hacer el amague de tiro Miren que No, o sea, yo estoy Ahí estoy haciendo el amague de tiro Y no me, no me O sea, no manda el balón Y yo creo que es porque Estoy muy cerca Estoy demasiado cerca Y o mandaría el balón por encima del travesaño O directamente al portero Y el juego automáticamente no me lo deja hacer Entonces, tiene que haber cierta distancia Para que esto pueda funcionar También puede ser Porque aparentemente todos los jugadores se van para allá atrás También puede ser que el rival llevó a un jugador atrás Vean que lo para allá en el palo, ¿verdad? Veamos de nuevo Exactamente cuando pasa Aquí me hacen la falta ¿Verdad? Y miren que este jugador del rival Él lo va a llevar acá al primer palo O bueno, lo va a llevar al palo cerca Desde detrás de la barrera Para evitar el tiro libre Entonces, miren, cuando él lo lleva para allá Se mueven todos los jugadores Detrás de la barrera, ¿no? Y yo creo que por eso También puede ser Porque Esa es una de las razones Ahora, cuando esto pasa Pues busquen pasárselo a alguien que está aquí cerca ¿No? Si la persona mete Este jugador a la barrera Estos jugadores están disponibles Pompase que es creo lo que termino haciendo Pero termino fallando Vean, como no me estaba sirviendo No me estaba sirviendo No me estaba sirviendo Miren que yo digo Ah, bueno, este jugador está solo Se la termino pasando a él Ahora, en esta ocasión No metí gol Pero por lo general Eso puede ser gol ¿No? Vean ¿Verdad? Aquí se salva al rival Pero entonces tienen esa opción De Ahora, no sé exactamente Si es porque el man puso el man En el palo de la barrera O si simplemente estoy demasiado cerca Al arco para no Y Y Simplemente se buguea el juego Y no me deja cobrarlo De la misma manera Pero si están un poquito más lejos Les va a funcionar garantizado Como les digo Yo he metido cuatro goles De esta misma manera Y Cuando uno lo mete En verdad los rivales no se lo esperan De esta misma manera